Los que queríais una botella de Vichy Catalán más cómoda y resistente, aquí la tenéis. Descubre más en nuestro canal de Youtube, Vichy Catalán. En el Valdí de Leu se enfrentaron la Unión Esportiva Zamboyana y el líder del Grupo B de División de Honor B, el Club de Rugby y la Vila. Ahí vemos las formaciones en pantalla, los 30 titulares que han salido en el Templo del Rugby Español. El árbitro fue Jorge Molpeceras, un partido que en la previa pintaba mucho, arrancaba ya nomás estos 80 minutos vibrantes entre el líder y uno de los animadores también que tiene este Grupo B de División de Honor B. Quien iba a abrir el marcador iba a ser justamente el líder, el Zamboy que intentaba salir del fondo con un chute largo. El fenomenal zaguero que tiene la Vila, Matías Jara, que inicia un contraataque. Una jugada en penetración pegadita a la formación, un rack dinámico, algo que tiene acostumbrado a todos los que han enfrentado a la Vila en esta temporada. Muy buenos pases en el contacto del equipo fuera de casa que acabarían con el ensayo del número uno del Pilar de Miguel Ponce, pegadita a la bandera izquierda. Aquí vemos un golpe de castigo de la Unión Esportiva Zamboyana por jugar en el suelo, que sí transformaría el número 15 de la Vila para dejar el parcial 0 a 8. En la segunda parte también iba a golpear primero el equipo visitante. Lo mismo, con varias fases, con un juego muy controlado en ataques. Zamboy intentaba prevalecer en defensa, pero la experiencia y el poderío físico que tiene el equipo de Vila Joyosa hicieron casi imposible la tarea del joven equipo que presentó su entrenador Diego Godoy. Veamos ya la incursión del número 13, Iván Agudo, traspase del pequeño Quirelli. Tampoco sería la transformación de Matías Jara en el marcador, 0 a 13, cuando Zamboy por fin podría descontar mediante el pie de Víctor Cuenca, que envolvió luego de una larga lesión en la segunda parte. Nuevamente otro golpe para la Vila, que facturaba Matías Jara, el goleador que tiene la división de Norbé en su totalidad, no solamente en este grupo. Intentaba Zamboy jugar con los tres cuartos, error a la mano, muy buen contragolpe del primer centro de la Vila, que descarga con el número 22, con el recién ingresado Bernabéu, quien terminaría apoyando también cerquita de la bandera izquierda, la tercera marca de la Vila, que esta vez sí, a pesar de la transformación complicada y un perfil que no es el mejor, transformaría Jara. Intentaba salir desde el fondo la Unión Esportiva Zamboy, nuevamente otro error al pie, una patada que no es precisa, toma de contacto de la Vila, esta vez el juego lo hacen lento. Juega Quirelli, nuevamente el rack dinámico de la Vila, otra vez el juego es rápido, esta vez para el número 10 para Carrión, que en una maga y una finta y se termina colando por debajo de los palos para alcanzar el punto bonus y un parcial que quedaba en este momento 3 a 30 luego de la transformación de Jara, que alcanzaba los 233 puntos con ese envío a palos. Nuevamente el pie de Víctor Cuenca para cortar distancias, 6 a 30 y ya en el epílogo, en el final, con el tiempo cumplido, nuevamente patada de Zamboy que queda dentro del campo, Jara que descarga con uno de sus tres cuartos, empieza la internada por la línea de Zamboy, fallas en el placaje y nuevamente el número 13, Iván Agudo, que termina marcando una dopieta. Para un resultado final 6 a 35 a favor de la Vila, escuchamos a un entrenador, Hernán Quirelli, que nos decía esto tras los 80 minutos en el Valdiraleu. Estos chicos de la cantera del Zamboy, que lo ponen difícil a todos los equipos, ¿no? Fue un partido muy duro, muy bonito, la verdad, por ahí el resultado no dice lo que fue el partido, porque lo definimos en los últimos minutos por una cuestión de desgaste durante todo el partido. La verdad que esperábamos un partido duro y es lo que nos encontramos y también es lo que nos viene bien a nosotros y obviamente también a estos chicos, que no solamente son un equipo duro físicamente, sino también juegan bien. Intentan jugar, nos movieron mucho en defensa, nosotros mantuvimos la paciencia y yo creo que ahí estuvo nuestra principal virtud, en la defensa. Por ahí el ataque hoy no salió tanto por la entidad del rival, pero bueno, estamos contentos por eso, porque fue un partido duro y lo logramos resolver.